¿Qué es el territorio? Que caracteriza y centraliza la construcción de una constelación geográfica de conceptos en América Latina, sin duda. Y eso tiene una historia que viene también de otras geografías latinas europeas. Interesante también atentarnos para eso, que empezó por ejemplo con John Guatman que escribió el primer libro solamente sobre territorio, el significado, la significancia del territorio, escribió en los años 50, porque durante toda la primera mitad del siglo XX la región, que era el concepto hegemónico de la región, hay por una serie también, después de un recurso ahí vamos a discutir más, profundizar más el discurso también sobre región, haciendo esa relación con territorio. Y otro autor más reciente, en el 80, que escribió, todos ustedes conocen, por una geografía de poder, Rafa Están, ahí dialogando ya con Foucault, que va a nos interesar más de cerca también, porque es un diálogo más importante con él, y de un autor que ese me parece hace, puede ser considerada una raíz, más directamente hablando, de eso que hoy en América Latina se denomina de territorios ontológicos, que hacen parte del ser de un grupo, que el grupo solo se define por el territorio que él construye, que él comparte. ¿Por qué? Porque, acuérdeme, Bormezón, a pesar de ser un geógrafo francés, él trabajó, y toda su gran investigación de doctorado, un gran libro que escribió, fue sobre un grupo indígena, un grupo, ¿cómo se puede decir indígena? Aborígena, un grupo nativo, de la isla de Tana, en la Micronesia, y ahí entonces trabajó en la periferia, trabajó con grupos subalternos, y ahí se puede acercar bastante, ¿no?, de las cuestiones que tenemos acá en América Latina, también con esos pueblos que se denominan pueblos originarios, o en Brasil pueblos tradicionales, ¿no?, se llaman así. Hay un punto interesante, y también porque Bormezón decía que el territorio, antes de ser un tener, es un ser, ¿no?, una frase que sintetiza bien esta idea del ontológico, ¿no?, del territorio, cuando Bormezón decía que además de ser, mucho más que ser un tener, ¿no?, tener tierra, tener un pedazo de tierra, el suelo es, hace parte del ser del grupo, ¿no?, y ese grupo que él analizó, que él investigó en Tana, se autodenominaba mâmple, que significa hombres, lugares, o hombres, ¿no?, territorio, hombres, espacio, que en el propio nombre del grupo, no se definía por el espacio, sin el espacio no hay el grupo, no hay el grupo, no existe el grupo. Y también tenemos que reconocer en Italia también, en el debate y también, muy fuerte también en Italia, el concepto de territorio, hoy hay un movimiento llamado territorialista también en Italia, sin una connotación negativa, pero es un movimiento que se intitula territorialista, retomando todo un debate, y también en el sentido normativo, de crear políticas, ¿no?, que incentiven, que estimulen, que los grupos se queden, ¿no?, en determinadas áreas donde tiene toda una historia que fue construida ahí. Bueno, ahí un destaque muy importante para Milton Santos, ¿no?, en Brasil, que, y en América Latina, porque estuvo, ¿no?, y trabajó en Perú, en Venezuela, países aquí en América Latina, que la mayor parte de su obra, ¿no?, pone el territorio como el gran concepto geográfico, que si vamos a construir o identificar una gran familia de conceptos de Milton Santos, sin duda que el territorio va a ser, va a estar en el centro de esta construcción conceptual. Y fuera de la biografía, ahí yo también busqué para el debate de la desre-territorialización, de Leos y Guadalipi, que son autores que trabajaron mucho con una idea, claro, filosófica, mucho más amplia, pero que trabajaron con el territorio como un concepto central. Bueno, hay una problemática ahora de orden más analítico, ¿no?, conceptual, que es lo que vamos ahora a intentar discutir, de estos conceptos en relación que nos ayudan, al final, a construir una constelación, o mínimamente, en un sistema conceptual coherente. Hay un problema ahí con este, ya identificamos eso con las políticas, no oficiales o políticas gubernamentales que no son indiscriminados, de los conceptos, mismo entre los grupos subalternos que hoy accionan el término del territorio, a veces parece una, yo denomino una panacea, parece que va a resolver todos los problemas de los grupos, con la acción del término del territorio para sus luchas. Tienen que tener también un poco de cuidado con esta, a veces exageración en el poder que el territorio tiene para resolver sus problemas. Entonces, ese uso indiscriminado, perdón por la la doble lengua, que ustedes van a tener a clase de portugués también, con mi portugués y las diapositivas de ellos, mitad en portugués, mitad en español. El uso indiscriminado y con poco rigor teórico de los conceptos, desconsiderando sus raíces geo históricas, exactamente lo que estábamos cuando empezamos ahí, hablando que tiene que reconocer por qué, que cuando se piensa el espacio, el territorio, otro concepto, pero a partir de América Latina tiene toda una especificidad que se construye a partir de este contexto geo histórico. Otro problema, la distinción y o confusión entre ellos, por ejemplo, territorio cristiano, diciendo con uno lo que queríamos o deberíamos decir con el otro. Y acá una frase muy interesante de Beleuze Guattari en el libro ¿Qué es la filosofía? El libro de los estudiantes. A pesar de que es un libro para filósofos y que discute el concepto en filosofía, creo que hay cuentas posibles con las otras ciencias sociales. Cuando dice, por ejemplo, que a pesar de fechados, ¿no? de fechados, ¿cómo es eso? Fecha, datada, firmados, ¿me ocurrí? Firmados y bautizados, los conceptos tienen su manera de no morir y todavía son sometidos a exigencias de renovación, de sustitución, de mutación que dan a la filosofía, a la geografía también, una historia, también una geografía es interesante porque al trabajar con la filosofía él reconoce la geohistoria que está por detrás de esta construcción filosófica de los conceptos, ¿no? Y después ellos van a comentar por qué que la filosofía, por ejemplo, nace en Grecia, ¿no? Ahí está, hay todo un debate muy interesante, ¿no? de la geografía grega estimulando un tipo de pensamiento sobre el mundo que parte de ahí. Entonces, todo el mismo la filosofía tiene una historia y también una geografía propuesta a América Latina habitada. Otra problematización que se pone, ¿no? La conceptualización como mientras una problematización del real, los conceptos, ya decía Riffon Santos, y eso nos propone ahí una posición muy diferente de la que estamos acostumbrados a tener. Siempre pensando en los conceptos como una respuesta. Los conceptos nos ayudan, la teoría nos ayuda para buscar una respuesta a nuestras problemáticas. Pero, muchos autores me proponen que antes que una respuesta el concepto es una buena cuestión. Y si una cuestión muy bien colocada, muy bien propuesta, ya trae con sí misma la respuesta, la contestación. Entonces, la buena cuestión, la buena problemática cuando se tiende y refiere, y eso es un problema para todos, ¿no? Maestría, el doctorado, se cobra mucho que tenga una problemática, que tenga una cuestión. Una cuestión, entonces, muy bien construida, muy bien colocada, muy bien propuesta, es la cuestión que ya trae en sí misma su respuesta. Por eso que autores como el doctor Santos dicen que el concepto antes de otra cosa es una problematización, son cuestiones, pues, pueden ser puestas. Pues, no. planteadas, planteadas, planteadas a la realidad. Y una verdadera versión, entonces, es la que trae, y mucho, pero no se va, incorporada, su propia respuesta. Eso debe resonar, un trabajo también desde José Guadarrí sobre Bergson, que, 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 muy interesante, sobre esta proposición Bergsoniana, de que la persona, la buena persona, la que trae, la idea, incorporada, su propia respuesta. Programatiza también porque desestabiliza el conocimiento heredado, reproducido, incluyendo, obviamente, el sentido común, pero sí, mientras tanto, una frontera rígida y estrictamente jerárquica con él. Eso decíamos hace poco, la categoría de la práctica, la categoría de la práctica es el accionamiento, la proposición conceptual a partir del cotidiano, el sentido común de la gente, de la práctica cotidiana. Entonces, el intelectual no puede ponerse un punto más arriba y desconsiderar, al contrario, tiene que dialogar todo el tiempo con que la gente está también utilizando este término en sus prácticas, en sus luchas. Y se retorba alimentando de eso. El concepto también reinventa el real al ponerle nuevas cuestiones o a reelaborar antiguas y al reconocer en él nuevas relaciones con lo tanto y nuevas articulaciones. Ahora, algunas propiedades de estos conceptos, muy importantes también. Están siempre involucrados con problemáticas básicas, acabamos de decir eso, parte de una problemática específica y que son específicas también en determinadas áreas de conocimiento. Algunas áreas se proponen algunas cuestiones y otras se proponen otras. Esa quizás sea la primera diferenciación entre, incluso, aún no hay entre disciplinas de conocimiento. Por ejemplo, la biografía es la versión de la diferenciación y, o, lo que yo prefiero, en el pasado se hablaba mucho de diferenciación de áreas, como hace el centro la gran cuestión de la biografía era que el análisis de la diferenciación de áreas. Esa es la biografía más tradicional. Hoy pienso que con este mundo de conexiones, de redes, sería más interesante pensar en el espacio, o, después vamos a hablar de esto también, de la regionalización a partir de las diferentes desarticulaciones del espacio. Esa sería la gran cuestión que el concepto de la biografía históricamente contestó. Respuestas vinculadas a alguna filiación teórico-filosófica. Eso, obvio, ¿no? Obviamente, tiene que tener una filiación teórico-filosófica y cada corriente teórico-filosófica repropone a su modo estas problemáticas también. A veces, la gran problemática permanece la misma, pero hay maneras específicas de cada corriente para formar el pensamiento con su propia lectura. Ejemplo, en la biografía, momentos en que la biografía priorizó las fijaciones, el espacio más fijado, más imógeno, otros momentos más la movilidad, en este juego entre priorizar el espacio más absoluto o el espacio más relativo o entonces hasta lo que Harvard denomina el espacio relacional, que envuelve de una manera mucho más profunda las relaciones sociales. todo concepto entonces también es heterogéneo, eso debe ser que a través que va a decir, múltiple, tanto internamente, pues no hay concepto de un solo componente, después vamos a discutir eso para el territorio, por ejemplo, como la red puede ser un elemento constituyente del territorio también, por ejemplo, cuanto en el sentido externo de remitir a otros problemas y, consecuentemente, a otros conceptos, componiendo entonces jerarquías a niveles de restricción o generalización distintos. Un concepto llave, dependiendo de la situación filosófica, puede componer el centro de un sistema, una familia, como diría Milton Santos, o una constelación de conceptos, como dicen Deleuste y Guatariño. Entonces, acá se muestra, que el concepto tanto interno contra externamente tiene su eternidad, tiene que dialogar también con otros conceptos, sea interno o externamente. Hay problemas entonces, ahora, a partir de para la geografía, específicamente en esta reunión de geografía, después, intentar construir esta constelación en la geografía, algunas cuestiones más generales que el geógrafo históricamente siempre se involucrado con ellos. Dos grandes personas, pienso yo, son las maestras, las más importantes personas que la geografía siempre en su historia, de una manera o de otra, acabó, fue obligada a enfrentar estas personas, que resultaron en dos grandes bicotones, la geografía general y regional, la geografía física y la geografía humana. Y las dos tienen por detrás una gran presión, la primera es esa cuestión entonces de la relación entre el particular y el general, que desde geógrafos en el siglo XVIII hablaban de geografía especial y geografía universal. O si fuéramos más en la historia, más tiempo aún, todo lo mismo, su geografía también tenía una diferencia que entre... Pero él decía que geografía se diferenciaba de la topografía, había ahí un otro término que lo utilizaba para lo que después de la época va a llamar de geografía especial. Entonces, una larga historia siempre enfrentando esta misma gran cuestión de la diferenciación o de la desarticulación como preferimos decir hoy del espacio. Y la otra, la naturaleza que hoy hueve con mucha fuerza, hace poco estamos hablando con Tenda también sobre eso, ¿no? como hueve con mucha fuerza no solamente la biografía, las ciencias sociales también, la propia historia, hoy con la historia ambiental, la cuestión de la relación sociedad-naturaleza. Y ahí, otro gran concepto biográfico, el concepto polémico también de medio o ambiente, yo prefiero ambiente porque medio, vamos a ver después en el curso también, es un concepto recuperado por Foucault en otro sentido de diferente de ese que estamos, no tanto diferente pero distinto, de ese que estamos acostumbrados a ver que sobremodeliza la dimensión de la dinámica de la naturaleza. Y para Foucault, medio, él va a buscar eso en Isaac Newton, en los primeros puso el preferido, se refiere a toda la dimensión de la circulación en el espacio. Los espacios de la circulación configuran un medio, en esta lectura, por eso que destaque aquí más el término ambiente que el término medio. Y hay también hoy una recuperación del término muy antiguo de la biografía básica y húmedo, título de un libro de Bertin, Augustin Bertin, este gran geógrafo francés. Hay todo el debate entonces sobre ese contenido natural del espacio y que después se reproduce en todo, también un otro debate entre espacio natural, espacio social, espacio cultural, espacio político, espacio económico. Hay toda una posibilidad de trabajar con estas dimensiones del espacio geográfico, también denominando de espacio, cualificando diferentemente ese espacio. Un gran debate. Conceptos son estos, entonces, que parten de cuestiones más generales y recorrientes, recorrientes, ¿entendrías? Recorrientes. Pueden, sus designaciones por lo menos, porque acá tenemos que hacer una diferencia muy importante entre la designación del concepto, que es la palabra que expresa el concepto, y el concepto en sí mismo que hace todo el contenido de la reflexión teórica que está por detrás del término. Entonces, a veces, la designación permanece, la palabrita que designa el concepto, pero el concepto cambia. por lo menos, y ahí transitar entonces por diversas orientes filosóficas y ahí, muy sintéticamente, porque eso es un curso entero, solamente para nos recordarmos por lo menos las grandes orientes de bibliografía, cada una de ellas con algunos conceptos que son más valorados que otros, dependiendo de esta énfasis que se da a una dimensión u otra del espacio. Empezando allá por el neoconsetivismo en el primer objetivo donde la región mientras paisaje morfológica, física, materializada, los objetos del paisaje han valorizado, el neoconsetivismo con el idealismo objetivo que está con la base filosófica por detrás, es espacio ya un espacio mucho más social y cuando damos también las redes y en algunos serios, la región también es retomada en esta corriente filosófica principalmente con la región funcional, el marxismo con el material dialéctico a través de conceptos como dimisión espacial y trabajo, bloques de poder, territorio también en términos críticos de la composición de clases que está por detrás de la composición de poder en el territorio, la fenomenología con la énfasis al espacio vivido, a los conceptos de lugar y paisaje y hoy más recientemente ahí no propuso a una serie de corrientes para poner simplemente simplifique diciendo múltiples diálogos o posiciones postestructuralistas donde de una manera muy general aparecen algunas posiciones importantes como esa de L'Ori Masi que hace un diálogo entre postestructuralismo y marxismo por ejemplo en su concepción del sentido global de lugar y yo mismo ahí propuso también esa idea de multitranscriptural creo que se pasa también con un diálogo entre marxismo y postestructuralismo principalmente con Deleuze y Guattarri bueno como también una especie de temón de fondo de todo este debate filosófico de la biografía aparece siempre en posiciones diferentes en jerarquías diferentes esta relación entre la concepción más absoluta más relativa más relacionada del espacio como destacan trabajos cuando ha bajado y Masi o entonces a partir del EFE el espacio percibido que tiene una concepción más funcional eso vamos después de desarrollar con el territorio y la región acá es solo una la gafa de introducción el concebido que es más abstrato y el libro que tiene toda la carga simbólica también de la iglesia realmente es considerada por Lefebvre en esta composición bueno ahora nos dirigiendo más directamente para esta construcción de la constelación de conceptos vamos a detallar algunas otras cuestiones que pienso son muy importantes también en la en la geografía no tan importantes quizá como las dos que identificamos antes una que vinculada al concepto región y otro concepto de ambiente o el cúmen cada base filosófica y epistemológica realiza su propia constelación de conceptos a partir entonces de diferentes lecturas énfasis y o combinaciones entre las diversas problemáticas y propiedades vamos a denominar así propiedades o atributos que considera más relevantes más importantes en la composición del espacio geográfico como la localización la excepción vinculada con la distancia hay un geógrafo francés Jacques Lévy que dice que la 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 distancia es una de las cuestiones más importantes para el geógrafo quizá la primera con la cual él se deparó se encontró fue una cuestión de la distancia la movilidad la delimitación que hoy es muy importante porque está esta concepción de límite que tenemos porque principalmente entre lo ilegal y lo legal todo el tiempo está viviendo lo digo que vive en el límite cuando se tiene más el límite con clareza con claridad y también la distribución la accesibilidad está muy vinculada también a una determinada idea del territorio la distribución la conexión y la regulación es la 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 Gracias por ver el video.